Las pulgas son amarillas Ay, que me pican en las quejadas Ándale, Juana, prende la vela Porque me pica la pulga canela Ay, que me pica, me pica, me mata Líndale el alma a las pulgas ingratas Ay, que las pulgas son azulejas Ay, que me pican en las orejas Ay, que las pulgas son chiquititas Ay, que me pican en las chichitas Ándale, Juana, prende la vela Porque me pica la pulga canela Ay, que me pica, me pica, me mata Líndale el alma a las pulgas ingratas Yo tengo un perro en la casa Que es bueno para el venado Si lo sacaran a la plaza Lo hubieran envenenado Yo tengo un perro en la casa Que es bueno para el venado Si lo sacaran a la plaza Lo hubieran envenenado Húyale, húyale Si lo sacaran a la plaza Lo hubieran envenenado Porque si es de buena raza Ayer pasé por tu casa Salió tu perro ladando Tu mujer no me lo espanta Y antes me lo estaba echando Ayer pasé por tu casa Salió tu perro ladrando Tu mujer no me lo espanta Y antes me lo estaba echando Húyale, huyale El perro siguió ladrando Tu mujer no me lo espanta Y antes me lo estaba echando Señora, amarré su perro No lo deje en la banqueta Ayer tarde que paseaba Me ha rasgado mi chaqueta Me ha rasgado mi chaqueta Húyale, huyale Ayer tarde que paseaba Me ha rasgado mi chaqueta La única que me quedaba No lo deje en la banqueta Y antes me lo estaba echando